Muy contentos, la verdad otra vez por unanimidad tuvimos la suerte de ser elegidos, así que estamos muy felices de poder continuar la tarea que venimos desarrollando hace 8 años. Hoy muchos más contentos porque nuestro intendente ha sido convocado por el presidente de la nación a encabezar el Ministerio de Infraestructura, así que muy felices. Cuando tuvimos mayorías, cuando no la tuvimos fue siempre de la misma manera, hablando con todos y todos tienen algo para aportar. No nos van a encontrar a nosotros sin escuchar, creyendo que ganamos todos los partidos, vamos a seguir de la misma manera, hablando con la oposición y ellos tienen mucho para darnos. No tengo más que palabras de agradecimiento a todos los concejales, a los del oficialismo, a los de la oposición que siempre han priorizado la institucionalidad y que el presidente del Consejo Deliberante sea el presidente del intendente. Así que estamos muy contentos, va a seguir igual que siempre, hablando, dialogando, buscando consensos todos los días. Gracias.